No hay ninguna duda respecto al tema, o respecto a otros temas. ¿Todo se ha entendido bien? ¿Todo se ha entendido bien? ¿Todo se ha entendido bien? Si son 15, se puede utilizar 3x5, 5x3, si son 11, tendríamos dificultades, si son 9, serían 3x3, etc. Lo que hacemos es conformar una matriz. De esta matriz, que se van poniendo en orden estricto los datos, pero hemos copiado todos los datos. Y lo que hacemos es sacar paridad por columnas o por filas. Entonces, si tenemos, por ejemplo, paridad impar en esta primera fila, tenemos ¿cuántos 1? 1, 2, 3, 4 1. Si fuese paridad impar, ¿qué número tendría que colocar aquí? ¿Cero? No. Si es paridad impar y tengo 4, 1. 1. Me falta 1 para que sea impar. Esa es la idea. Segunda fila. Tengo 1, 2, 3, 4. ¿Qué valor necesito aquí? 1. 1. Si tengo la cuarta fila, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué valor necesito colocar aquí? 1. 1. Entonces, veamos, por ejemplo, creo que todos son pares para variar. Hacemos lo mismo por cada fila. Entonces, vamos a generar su bit de paridad por filas. Hacemos lo mismo por columnas. Ahora tenemos la primera columna. 1, 2, 3, 4. ¿Qué bit deberíamos colocar aquí? 1. 1. Ok. Veamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, todos son pares para variar. Colocamos un 1. Entonces, vamos colocando por cada columna igual un número que corresponda a la paridad que hemos elegido. En este caso, impar. Y mandamos esa información. Una vez que el receptor recibe la información, vuelve a armar la matriz original que se había mandado y reserva a un lado, tanto los bits de paridad en la columna o en la fila. De tal manera que vuelve a hacer el ejercicio. Y cuenta, 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos bits necesito para que sea impar? 1. 1. 1 es igual a 1? Sí. Correcta la fila. Y va comparando fila por fila, columna por columna. Si alguna fila o alguna columna falla, se puede fácilmente cruzar. Si fuese un solo valor, entonces vamos a tener una fila y una columna. Vamos a tener un valor detectado y fácilmente corregible. O sea, se puede convertir en un método corrector. Pero si tenemos dos fallas, pues podríamos tener dos filas y dos columnas diferentes. Aquí no podemos saber qué era qué. No podemos corregir. Pero obviamente podemos detectar. Ya estamos verificando que existe una falla. Ya sabemos dónde, pero no sabemos qué valor colocar. Por lo tanto, no se corrige, pero sí se detecta el error. Entonces, no importa cuántos errores introduzcamos, vamos a poder generar errores. Porque estamos verificando por filas y por columnas. ¿Está claro? ¿Está claro? ¿El receptor compara los bits de paridad o cómo hace eso? El receptor vuelve a hacer el ejercicio. Vuelve a hacer el ejercicio y genera sus propios resultados. Vamos, al generar sus propios resultados, lo que hace es comparar con los que les ha mandado. Voy a hacer un ejercicio simple. ¿Está bien? Voy a utilizar otra imagen. ¿Dónde están? Vamos a hacerlo en Excel. No necesito escribirlo por eso. Voy a suponer aquí que voy a mandar una cantidad de bits cualquiera. Vamos a suponer que son 16. ¿Está bien? 9. Vamos a hacerlo simple. 9. Entonces voy a utilizar una matriz. ¿Se distingue? Voy a utilizar una matriz de 3x3. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Qué significa? Que el dato original era 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0. ¿Está bien? Y luego lo he pasado a una matriz de 3x3. ¿Está claro hasta ahí? Sí. Ok. Entonces, ahora hago mi comprobación, mi generación. Esto es M. Esto es M. Necesito generar R. Mis bits de redundancia. Entonces, aquí voy a cambiar de color. Si manejo paridad, voy a poner paridad par. ¿Está bien? ¿Qué valor debería colocar aquí mi bit de redundancia? 1, 1, 1, aquí, 1, aquí, 1, y en las columnas, aquí, 0, 0, aquí, 1, ok. Acabo de generar mis, voy a ponerle un color más vistoso, a ver, no sé, no sé si se distingue. Vamos a ponerlo de color más vistoso. Vamos a ponerlo de esa forma. Vamos a ponerlo de esa forma. Esos marcados son mis bits de redundancia. ¿Está bien? También, lo que está adentro es los bits de datos. Eso es lo que mando. Y lo que voy a mandar en la práctica va a ser los bits de datos. Añadido a esto, voy a mandar los bits de redundancia. En esa forma. Entonces, este va a ser el code word que yo mande. ¿De aclaro hasta ahí? ¿Qué es lo que hace el receptor? El receptor recibe estos dos, el code word. Sabe cuáles son datos y sabe cuál es redundancia. ¿Y cómo sabe? Porque sabe cuántos datos son. Son M por N, 3 por 3 en este caso. Y los bits de redundancia son M más N, 6 en este caso. ¿Está bien? ¿Está claro hasta ahí? Entonces, el receptor, por su parte, hace su propio ejercicio. Su propio ejercicio sería en volver a verificar si todo está bien. Entonces, vamos a utilizar otro color aquí para el trabajo que está haciendo el receptor. Vamos a compararlo. ¿Está bien? Y le vamos a poner un color, no sé, qué se puede decir. No, 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 no. Entonces, el receptor vuelve a hacer el mismo ejercicio. Estamos obviando la parte amarilla. El receptor no está considerando la parte amarilla. Solo está considerando este lugar que le vamos a poner, no sé, verde. ¿Está bien? Solo la parte verde. Ok. Volvemos a comprobar. Para que sea par, ¿qué necesito? Uno. ¿Qué necesito ahí? Uno. ¿Qué necesito en la primera columna? Cero. ¿En la segunda? Cero. En la tercera, uno. Ok. Entonces, ¿qué hace el receptor? El receptor simplemente ahora compara uno a uno los bits de acuerdo a la columna o a la fila. Y si todo está bien, o sea, ok, 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 y así sucesivamente, ha verificado la correcta recepción del dato. Ahora vamos a suponer que vamos a generar un error, ¿está bien? Ahí ha identificado que todo llega bien. Vamos a suponer que este uno que está aquí se cambia en el camino por un cero. ¿Está bien? Pues lo vamos a marcar como de otro color para saber que este es el error. Ese es el error que hemos generado. Entonces, el receptor vuelve a hacer el ejercicio. Se ha transmitido de esa misma manera, toda la parte verde y toda la parte amarilla en un code word. La parte amarilla no la considera todavía el receptor, pero empieza a ver la parte que es verde. ¿Qué necesita para que se apara ahí? Uno. Ahí. Cero. Ahí. Uno. Primera columna. Cero. Segunda columna. Uno. Tercer columna. Uno. Ahora, claramente, el receptor puede darse cuenta que ahí existe un error. Entonces, si simplemente arrastramos pila y columna, de su intersección podemos identificar cuál es la tramezón, el biterón, y podemos corregirlo. Eso es cuando es un error. Es corregible. ¿Está claro? Es la forma de detectar. Ahora vamos a hacer... Vamos a suponer que generamos 12 errores. ¿Está bien? Un 1 hemos cambiado por un 0. Ahora un 0, cualquiera, vamos a cambiar por un 1. Pues aquí tenemos 12 errores que hemos generado. Se manda la información. Volvemos a recibir el dato. Otra vez. ¿Qué valor necesitamos ahí para que sea par? 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Entonces, ahora podemos ver claramente que en estos dos hay error. Y también en estos otros dos. Si volvemos a cruzar las filas y las columnas tenemos cuatro valores. Entonces ya no podríamos corregir porque no sabemos cuál sería el valor correcto de estos cuatro valores. No sabemos si los cuatro están mal. Uno de los cuatro, dos de los cuatro, tres de los cuatro o los cuatro. Entonces, solamente estamos detectando el error. Entonces es un método detector de errores. No se lo considera un método detector de errores. ¿Está claro ahora? ¿Está claro? Sí. Sí, gracias. Ok. ¿Alguna consulta? ¿Otra duda? ¿Me ayudas? Está muy fácil, ¿no? Ingeniero, perdón, que lo interrumpa. Puedo hacer un comentario, ejemplo. Bueno, no es de este tema, pero tiene que ver con la capa Mac en realidad. Y es Wi-Fi. Y quería, por ejemplo, hacer un comentario, por ejemplo, de los niveles de seguridad que tenía, por ejemplo, Wi-Fi, que decía que eran tres. Y bueno, me puse a curiosear y vi que el primero es el manejo de la contraseña a nivel WPA2. Y la siguiente, captura de direcciones Mac. Y por último, digamos, ocultar el dispositivo. Bueno, ¿esto, por ejemplo, genera un nivel de seguridad, por ejemplo, mucho mayor a otros? Esa era mi duda o curiosidad. Sí, está bien. Claro que genera. Cuantos más elementos de seguridad se consideren, mejor es el resultado. Si estás ocultando el SSID, es decir, que no se va a publicar el nombre, solamente los que saben pueden entrar, ya es un nivel de seguridad porque no lo va a detectar fácilmente. Pero quien quiera entrar a tu access point o a tu radio inalámbrica, no va a utilizar herramientas simples. No va a intentar, por ejemplo, aquí tratar de ver qué access point están cerca. No va a hacer eso. Lo que va a hacer es utilizar algún tipo de herramienta que permita identificar todos los access points, como el CISUS Wi-Fi, por ejemplo, y el CISUS Wi-Fi te va a mostrar SSIDs que están ocultos, aunque no estén publicados, te los va a mostrar. Claro que sirve. El otro es la contraseña. Una contraseña que sea mezcla de minúsculas, mayúsculas, mezcla de números. Obviamente se hace más complicada. Si es WPA2, no es garantía de que no sea vulnerable. Hace un año, un poco más de un año, se ha abierto, se ha vulnerado el WPA2. Entonces se necesita un poco más de tiempo y un diccionario, si es en español, si es en inglés o algo así, un diccionario, y un poco más de tiempo para que herramientas como Backtrack de Linux o Kali de Linux, Aircrack se llama el programa, con Aircrack uno pueda romper fácilmente y conocer la contraseña. Puede que le tome un día. Puede que le tome dos días. Pero va a encontrar la contraseña. Ya es vulnerable. Y el otro que me decías era, ¿cuál era? Era el de la contraseña WPA2 o la contraseña, era el esconder. Y el tercero era? El segundo era la captura por direcciones Mac en realidad. Ah, ya. Agarrar todas las direcciones que se van a conectar, digamos, con mi access point. Sí, está bien, eso también es interesante porque en el access point uno puede configurar de qué forma quiere que acceda a los clientes. Si es automático, cualquiera que se conecte y sepa la contraseña, se le va a asignar una dirección. Pero también se le puede decir, solo estos quiero gente. Entonces se coloca una lista de las direcciones físicas en el access point. Entonces cualquiera que quiera entrar tiene que coincidir con la dirección física. Si no coincide, no le da dirección, no le da acceso. Es otra forma de seguridad. También es vulnerable. En Linux uno puede fácilmente cambiar la dirección Mac de su tarjeta y decirle, yo quiero que tenga este número. Entonces estamos suplantando una dirección Mac y podemos acceder. Entonces nada está cerrado. Obviamente cuantos más elementos de seguridad coloquemos o, no sé, podamos pensar, a mis vecinos no saben nada de computación. Entonces si yo le coloco los tres elementos, oculto mi SSID, hago que todos los que entren, entren por dirección Mac y le pongo una contraseña, no sé, de 128 caracteres, entonces estoy seguro. Probablemente, muy, muy seguro, no. Pero seguro en un 70, 80 por ciento, sí. Eso va a depender de quiénes estén cerca y cuán apetecible sea la información que uno maneja en su red. ¿Qué más? ¿Y se puede desastrear quién has roto mi contraseña en el Wi-Fi, todo eso? En realidad no se puede desastrear quién has roto, pero sí se puede verificar quiénes están conectados. Eso sí, existen un montón de herramientas, hasta apps de celular, que puedes determinar qué Macs están conectados. Tú identificas quiénes son los tuyos, o sea, tienes cuatro, entonces debería haber solamente cuatro, qué direcciones Mac, y vas a identificar quién es, pero no sabes dónde está, no sabes alrededor de los 360 grados de dónde está tu access point, de qué lago se han conectado. Lo máximo que puedes hacer, trata de sacarlo. Y bueno, si ves vulnerado tu acceso, entonces cambias de contraseña, tratas de protegerlo otra vez. Es lo máximo que se puede hacer. Pero no hay un lock, no hay un registro que diga, en este momento ha sido vulnerado. Tendrías que poner una especie de proxy server o un firewall, para que controle los accesos, permitidos o no permitidos. O sea, eso es por encima del access point. A nivel de access point, lo máximo que puedes es simplemente monitorear. ¿Qué más? ¿Más preguntas? Entonces, si no hay más preguntas, voy a dejar de grabar, para asumir después esta grabación. Y continuaríamos el día de mañana, perdón, el día jueves. Gracias. 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 Gracias.